vean el estado en que se encuentran los baños de la escuela primaria semi internada pablo de la torriente bravo vean eso es ese baño miren la limpieza en ejemplo de lugares estudios y mire la seguridad de la escuela como la bien miren eso son sólo los baños oigan cuenta la historia que pablo de la torriente bravo pidió que de morir en españa donde murió finalmente sus restos fueran exhumados y trasladaron a cubo pablo espíritu aventurero hermano mejor que dejen tu reto ahí en en españa porque si lo llevan si lo llevan a cuba capaz que terminen ahí tu hueso lo que quede el día y en el baño de esa de esa escuela que lleva que lleva tu nombre y no creo que sea muy respetable para un periodista escrito como tú que es un poco más que eso y hablando de una cosa sucia ya abrieron el nuevo red bull no me lo pongo todavía sí sí bien la bebida la bebida energética más conocida del mundo fue creada en 1980 por un austriaco croata que fue por cierto víctima del nazismo y se llamaba dietrich más de algo es un nombre bárbaro eso como dije el señor dietrich su fundador fue víctima del nazismo bien el hombre recién acaba de morir falleció el 22 de octubre de este año 2022 el mismo día que consuelo cumplía año y en su honor su empresa red bull gmbh acaba de sacar un nuevo diseño de la bebida archiconocida energética vean el diseño de red bull para honrar la memoria de su fundador que repito fue víctima del nazismo vea el nuevo diseño de red bull no sólo te da ahora te ponemos a romper la cabeza y no no es que sólo esté así en ese lugar vean este videíto de la persona que lo mandó es una imagen de che guevara es esto así que nunca lo había visto a ustedes se dan cuenta la imagen del icónico guerrillero por otra cosa el icónico guerrillero argentino que ya sabemos todo lo que hizo fue ahora aparece en la imagen en el nuevo diseño de red bull